Para mí es una gran satisfacción poder asistir a esta exposición, porque desde hace varios años los especialistas rusos en el ámbito de tecnologías de comunicación e información participan en distintos foros en España y además anualmente realizan seminarios, encuentros bilaterales con sus colegas españoles. Y esta vez las tecnologías rusas en este ámbito están bastante ampliamente representadas en el CIMO y esto se inscribe perfectamente en el programa del año dual de Rusia y España que se está celebrando este año con mucho éxito. La cooperación entre nuestros países en materia de altas tecnologías es una parte importante del programa del año. Hemos firmado una declaración conjunta y hemos aprobado un plan de acción para desarrollar la cooperación bilateral en el marco de la iniciativa conjunta de Rusia y la Unión Europea, Alianza para la Modernización.